Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, nena Será que me gustas tanto, pero tanto Me gustas mucho, me gustas mucho, nena Que nunca te voy a olvidar Me gustas mucho, me gustas mucho, nena La flor más bella La flor más bella Solo ella nomás La flor más bella La flor más bella Ahora, ahora La flor más bella La flor más bella